Virgo, horóscopo 11 de abril. Cuando quieras subir una escalera puedes hacerlo peldaño a peldaño o también de cuatro en cuatro. La verdad es que deseas elegir la solución que sea más rápida para alcanzar la cima de tus deseos. Pero deberías tener cuidado y no perder el paso porque la caída podría ser todavía mayor. Lo más seguro es que sea lo más prudente y más satisfactorio medir mejor tus esfuerzos y tus objetivos antes de decidir. Pero está claro que la elección es tuya. Hoy ten cuidado de no volverte muy testaruda. Hoy es uno de esos días en el cual que te piden que construyas una estructura en un área muy ventosa. Si insistes en utilizar los materiales más rígidos para hacerlo, notarás que la estructura que terminas construyéndose parte en dos. Sin embargo, si construyes tu edificio con materiales flexibles, se doblará con el viento y durará mucho más. Horóscopo 11 de abril, amor. Tu pareja puede llegar a ponerte contra las cuerdas. No es momento de fallar y menos cuando tienes tanto trabajo por hacer. Estarás luchando contra unos principios que pueden llegar a ser mucho peores de lo que pensabas. Cuando tus premisas básicas o deseos más ocultos se ponen en cuestión, el resultado es imposible de predecir. Por tu naturaleza afable y sensible, tu percepción de los sentimientos de otros está bien sintonizada. El romance como lo sensual ocupan tu mente. Si vas de compras, sentirás atracción por prendas de seda y satinadas. Si puedes, satisface tu lado apasionado. A tu pareja le encantará la idea. Horóscopo 11 de abril, trabajo. Tu dinero empezará a volver a circular, este día lo recordarás por cobrar lo que te deben. Algo que puede que no esperabas y que en cierta manera se convertirá en una realidad que te hará inmensamente feliz. Es tiempo de ahorrar, en la medida de lo posible, nunca se sabe lo que nos depara el futuro más próximo. Un contratiempo temporal con respecto a tu carrera te desorientará un poco hoy. Puede tener que ver con algún tipo de equipo moderno. No te vuelvas loca, es solo temporal, y se resolverá. Con tu propia determinación, eficiencia y habilidades prácticas, lo resolverás muy pronto. Básicamente, te sientes bastante optimista sobre el futuro, y no cambiarás esa energía por ahora. Horóscopo 11 de abril, dinero. No importa lo que desees, solo necesitas pedirlo y tienes una gran posibilidad de obtenerlo. También es cuestión de tiempo. Últimamente has estado trabajando excepcionalmente duro. Tienes todo el derecho a un aumento o promoción. Junta tus ideas y tus evidencias y pide lo que te mereces. Si tus ganas de un mayor reconocimiento público te persiste, haz lo necesario para estar más tiempo en el centro de atención. Horóscopo 11 de abril, salud. En un cuerpo en plena forma la enfermedad es más difícil que cause ningún daño. El problema viene cuando las cosas cambian o se transforman, bastarán un par de semana de inactividad para cambiar por completo. Ya no te verás tan en forma hoy y eso puede traer consecuencias no solo a nivel físico sino también a nivel anímico. Quizás pienses que gran parte de tu vida es simplemente aburrida y por eso a nadie le importas. No te caigas dentro de un pozo de autocompasión en el que te convences de que realmente no hay muchas emociones en tu vida y de que nunca las habrá. Piensa que tienes el poder para curar cualquier tipo de sentimiento oprimido que puedas sentir en estos momentos. Considera la opción de unirte a un grupo de apoyo espiritual donde puedas compartir tus sentimientos abiertamente. Horóscopo de mañana. Cuidado con promocionarte como alguien con tanta fuerza y competencia mental que es capaz de manejar todo. Fíjate que la mula más fuerte de la caravana es la que termina llevando el mayor peso. Tus emociones están más sensibles de lo que imaginas y sin duda más sensibles de lo que demuestras a los demás. Sé honesta respecto de tus sentimientos, no solamente tus pensamientos. Tus sentimientos están siendo usados en contra tuya. Imponte para evitar ser blanco de injusticias. Nuevas oportunidades laborales. No dejes pasar la oportunidad de mostrar tus sentimientos a aquella persona que crees ideal para ti. Déjate llevar. Sé muy cuidadoso a la hora de atender los encargos de tus superiores. Ahí reside la capacidad de evitar cometer errores. Consejo del día. Apégate fielmente a los compromisos en los que te involucras. No tomes tus promesas a la ligera. Esto hará que seas tomado en serio. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Te verás impaciente y molesto el día de hoy ya que cada cosa que inicies te parecerá mal orientada. Amor, parte de tener una relación completa es renunciar a ciertas cosas para dar lugar a otras. No le temas al cambio. Riqueza, mantén tu trabajo lo más adelantado posible, estarás susceptible a sufrir retrasos más adelante. Aprovecha tu tiempo. Bienestar, los logros más grandes en tu vida se darán sólo a través de un camino de esfuerzo y dedicación. No sucumbas ante la tentación del éxito fácil. Gracias por ver el video.